Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrella de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedes crear mundos nuevos de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote así y encontrándote Tantos motivos lo cumplió Que mi motivo de amor eres Jesús Una rosa pintada de azul es un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote así y encontrándote Tantos motivos lo cumplió Que mi motivo de amor eres tú Y me quedo mirándote así y encontrándote Tantos motivos lo cumplió Y me quedo mirándote así y encontrándote Que mi motivo de amor eres tú Y me quedo mirándote así y encontrándote así y encontrándote Y me quedo mirándote así y encontrándote así y encontrándote Y me quedo mirándote así y encontrándote así y encontrándote Y me quedo mirándote así y encontrándote así y encontrándote así y encontrándote Gracias.